y siempre con satchel charge es que en este juego a mi me molestan porque no son tan rápidas voy a usar la Smart Shifter ah, ya me mataron, atrás de lo ultimo, miralo porque ya va bien caro chico, chico ¿te pillais? no, un tipo a la chocon, loco a ver cuál es el punto, loco, para eso, mira, que sea insta-kill ahí, no me hace tiempo de hacer trabajo si, yo no había otro si, yo no había otro no había otro no había otro yo no, esta gente no, esta gente está malita ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Mira, 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 me dieron asist por eso We're barely ahead of the IMC right now, but there's plenty of time left to step it up Ya lo está gente, mira eso, Dios mío, está malo Ok, your Titan is prepped for launch, call it when ready Ah, ahora es gran ahí, mamá It's on the way, stand by for Titanfall Están todos ahí, vamos montonados AI offline, pilot mode engaged No, 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 no llega más tarde No, 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 no Este mapa no me gusta para Titan, man Oh, malísimo ¿Tú siempre que sale el Titan te metes en el? Sí ¿A esta gente le gusta adquirir a esto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo estoy jugando el Titan, cabrón Vamo, cabrón ¿Están hablando en serio? Vamo, cabrón Lo han grabado, venga Mátelo, mate 10 minutos Ahí 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 hay uno con el Chocon que me tiró de nuevo Me dio tiempo hasta para mirar Más ojo es la mierda esa Si esto continúa, creo que vamos a ganar esta lucha Espera, 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 espera como me cogen entre dos Con la mierda de pistola Ah, madre, ahora me mató, me tomó un 5% de ruedas La verdad es que él no sabe ni como me mató Esto que me molesta No sabe ni lo que hay Ya 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 ¡Suscríbete! vamos a destruir un feeling Para que estén destruyendo ¡A la izquierda! ¡Si hay uno framer! ¡Ya! Deja de llamar a ti me estoy, ¿eh? ¡A la izquierda! ¡Como en la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Diablo! Tengo uno encima, creo. ¿No? No. No. Me salió el mensaje de que tenías alguien. No, no, no. No, no, no. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 El navegador está aquí. ¡Suscríbete! ¡No sabe María! ¡Casi lo mató! ¡No jodas! ¡Mira, me mató el cabrón también! ¡Vamos, grabar! ¡Vamos, grabar!